muy buenos días amigos y amigas este es nuestro canal en youtube los tips y trucos el día de hoy tengo aquí el detergente que uso diariamente este es con aloe de vera tengo aquí este suavizante está nuevo no lo he usado y tengo aquí vinagre vinagre tinto mucha gente está haciendo muchos vídeos comparte mucha información sobre el uso del vinagre blanco en la ropa yo aquí tengo toallas porque yo lavo separo toallas separo ropas interiores separo camisetas dependiendo de quién y algunas cosas que las lavo con agua caliente el día de hoy voy a entibiar agua en la lavadora voy a usar agua tibia en la lavadora voy a usar mi detergente normal el tiempo normal porque es para un grupo de toallas en realidad hay tres pero van a ser como seis la mayoría blanca y algunas de color y voy a usar vinagre tinto puede ser blanco obviamente puede ser pero también vinagre tinto vale porque voy a usar vinagre porque el vinagre limpia desinfecta quita manchas y suaviza suaviza las toallas para que no queden duras las sábanas para que no queden duras porque muchos de los que lavamos muchos y muchas de los que lavamos ropa a veces la queda muy dura muy tiesa y el vinagre si tienen blanco obviamente usen blanco pero si tienen tinto no mancha en blanco y marrón no mezcla los colores impide que se mezclen los colores que ese es otro dato importante también porque usar el vinagre que es más económico que esto de aquí que el de marca y por ejemplo si tenemos la ropa con manchas de chocolate vino un café pues dejar remojar en vinagre blanco si lo tuvieran pero si tienen tinto no hay ningún problema 10 a 15 minutos le quita la electricidad estática es que cuando uno se lava o se seca la cabeza los pelos se paran en vez de amoldarse y lo importante después del jabón que tiene sus elementos sus componentes químicos al final porque estaba en la parte del suavizante primero la lavadora va cogiendo partes no primero el agua va cogiendo un poco del detergente vuelve a recoger un poco del detergente y finalmente coge el blanqueador si le colocamos o el suavizante cualquiera de estos dos ese es el de marca y este es el que tenemos en cocina más de uno y una limpiará a su vez nuestra lavadora de la cal entonces esto quitará cal quitará residuos químicos del detergente en nuestra toalla y le dará suavidad que es lo que busco yo porque ya con el detergente supongo y espero que me quite la suciedad y aquí está nuestra lavadora voy a dar un poquito de calor y lo voy a lavar en el 12 que es la ropa suave está en las zapatillas porque son las zapatillas que también se lavan en el número 12 en mi lavadora el centrifugado está siempre ahí en el 500 aquí pongo el detergente y aquí donde dice suavizante el dibujo colocaré medio vaso de vinagre bien aquí tengo el vinagre y lo colocamos donde es en el tanquecito aquel listo ahora coloco el detergente en donde tiene que ir solo un poco y está bien ahora el otro poco y de aquí dentro en el tambor vemos dejando caer la ropa incluso las de color y otro poquito del detergente porque así se lava en esta lavadora cerramos cerramos que el tambor esté seguro y encendemos la lavadora y el tiempo que se demore verán que la ropa no sale manchada por más tinto que sea y volvemos cuando esto haya acabado primero botar el agua y aquí es donde entrarán los suavizantes en este caso el vinagre bien ya acabado de lavar nuestras prendas con detergente y vinagre apagamos y abrimos bien vamos a sacar la ropa vean blanquita sin ninguna mancha no ha despintado la otra toalla y suavecita bien que el vinagre no mancha hasta pronto